Buenas noches, familia del boxeo, bienvenidos al nuevo amanecer del boxeo uruguayo. Estamos en Artigas, en esta fecha número cuarenta y dos del torneo Mercosur rumbo a México hoy, primero de mayo, para vivir el combate de apertura con boxeo femenil de arranque ambas sanduceras en el rincón azul, ya están viendo Alexandra de Maris, del Game Box de Paysandú, en el rincón rojo Anaria Castro, de la Heroica de Paysandú también, combate en la categoría de los sesenta y nueve kilogramos esto es el nuevo amanecer del boxeo uruguayo Samsung Boxing, Habitab, Consejo Mundial de Boxeo, Comisión Uruguaya de boxeo amateur y profesional Cubap presentan esta nueva fecha del torneo Mercosur rumbo a México nuevamente desde el norte del país para vivir junto a ustedes la intensidad que estamos viendo en este cuadrilátero, dos guerreras sobre el ring sanduceras del Game Box conectando lo más efectivo pero también respondiendo a Anaria Castro la de la heroica ya sabemos que Paysandú es la heroica, ¿no? Claramente, pero la boxeadora del rincón rojo y de vestimenta verde es la boxeadora del la heroica box, el gimnasio sanducero por eso decimos la heroica cuando hablamos del gimnasio de la boxeadora Anaria Castro está con cabezal rojo y con vestimenta verde la del Game Box de Paysandú vestimenta amarilla, cabezal azul por lo tanto, rincón azul, combate intenso en este primer round Cristian Delgado es el referee del mismo y vos estás viviendo esto a través de la fanpage de Cubap, a través del canal de YouTube de Sobre el Ring, porque esto es el nuevo amanecer del boxeo uruguayo con la promoción de Samsung Boxing con el aval del Consejo Mundial de Boxeo y todos estos combates que quedan registrados nada más, nada menos que en BoxRec, en un evento histórico para el boxeo amateur de la región, al menos Alejandra de Maris, en el rincón azul y en el rincón rojo Analia Castro Son boxeadoras que están debutando en este torneo Mercosur rumbo a México aunque no parece, ¿eh? porque yo las veo muy firmes veo técnicas Campana y a boxear, segundo round rincón azul Alejandra de Maris, rincón rojo Analia Castro Inter, bomba de mano derecha que conecta Analia Buen recto derecha nuevamente conectando Analia trabajando bien con la mano adelantada la boxeadora del rincón rojo la de la heroica box de ese gimnasio Sanducero Intercambian allí en la corta distancia Bombas van, bombas vienen En el centro del cuadrilátero para darle apertura a una nueva fecha del torneo Mercosur rumbo a México Atención que se la llevó puesta con esa combinación la boxeadora del rincón azul pero ahora responde lanzando también Analia Castro estamos viendo una batalla de guerreras Amazonas sobre el cuadrilátero Toma y daca de dame que te doy no hay tregua en este combate de apertura 10 segundos finales vamos a ver cómo cierran el asalto campana y se terminó señores y señores el segundo round entre estas dos boxeadoras Sanduceras luego tendremos el combate que va a enfrentar a Anthony Macedo de Rioja Box de Bella Unión y Bruno Borges del Camargo Box de Uruguayana en la categoría de los 57 kilogramos el combate número 3 va a enfrentar a Ian Becker de Emerson Bastos Uruguayana y Joao Paulo de Alegrete Brasil en la categoría de los pesados combate de semifondo Luan Santana de Alegrete Brasil enfrentando a Emiliano Ferreira del País Andú Box en la categoría de los 75 kilogramos y el último combate pelea de fondo Mauricio Márquez del País Andú Box enfrentando a Matías Agüero de Cueva de Guerreros de Archigas Boxeo que estás viviendo a través de la fanpage de Cubap a través del canal de YouTube de Sobre el Ring no olvides suscribirte y activar las notificaciones campana y a boxear tercer y último round las protagonistas Alexandra Alejandra, perdón Demaris en el Rincón Azul conectando allí y Andalía Castro con el Rincón Rojo ambas de País Andú pero de diferentes gimnasios se conectan allí en el centro del cuadrilátero conectaba bien la boxeadora del Rincón Azul Juan recto a las zonas blandas por parte de Alejandra la del King Box a intercambio allí se conectaba bien Analia Castro con ella trabajando bien la boxeadora de vestimenta amarilla intercambio de Jabs tomando aire seguramente para salir y explotar como lo acaba de hacer con ese recto derecha la boxeadora del Rincón Rojo a intercambio en la corta distancia buena mano derecha de las zonas blandas conectaba Analia Castro es el tercero es el último queda poca gasolina en el tanque pero siguen trabajando hacia adelante va Analia Castro buscando conectar esa mano que haga daño 10 segundos finales va a sonar la campana 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 y se terminó el primer combate de esta fecha número 42 del torneo Mercosur rumbo a México pelea de apertura de esta nueva fecha número 42 de la ciudad de Artigas con la organización de Cueva de Guerreros la fiscalización de la Cubap y el fallo del combate que lo tendremos a continuación será oficial que dice lo siguiente del rincón azul Alejandra de Maris del Inbox de Paisandú se lleva este primer combate en la categoría de los 69 kilogramos pausa y ya venimos hay más boxeo para compartir con ustedes señoras y señores mi nombre es Mauricio González y los invito todos los lunes a las 20 horas aquí en Más Televisión el canal de todos a compartir lo mejor del boxeo y los deportes de combate en Sobre el Rinc Sobre el Rinc Sobre el Rinc Sobre el Rinc Muchísimas gracias señoras y señores por aguardar ya está todo listo para el segundo combate de esta fecha número 42 del torneo Marcosur del primero de mayo del año 2022 42 domingos sin interrumpidos de boxeo y ya los vemos sobre el cuadrilátero a los protagonistas en el Rincón Azul Antonio Macedo de la Rioja de la Rioja de Bella Unión en el Rincón Rojo Bruno Borges del Camargo Box de Uruguayana combate en la categoría de los 57 kilogramos se mueve y pinta el Pugin del Rincón Azul que allí recibía las manos de Bruno Borges el del Camargo a intercambio en la corta distancia presionando y conectando el del Camargo en la corta lo puso contra las cuerdas allí está cerrado en su guardia el Pugin del Rincón Azul usa la mano izquierda hay intercambio en la corta de Tomaidaca de Dame que te doy no sale de las cuerdas el Pugin del Rincón Azul pero sin embargo también está conectando de espaldas a las cuerdas cerradito en su guardia asimila golpes y sale como en esa oportunidad lo que acabamos de ver después lo espera lo espera allí tranquilamente y sale golpeando mucho más volumen y claramente que para los jueces que estés durante todo el combate en el Rincón sin moverte no debe ser muy favorable sobre todo recibiendo volumen de golpes por lo que se interpreta que toda la iniciativa es para el Pugin del Rincón Rojo de todas maneras en lo que refiere al volumen de golpes conectados no hubo una gran diferencia al menos en este primer asalto entre estos dos jóvenes protagonistas Anthony Macedo de Rioja en Box de Bella Unión y Bruno Borges del Camargo Box de Uruguayana haciendo también sus primeras armas en este torneo Mercosur rumbo a México sin récord oficial en BoxRec hasta esta fecha al menos señoras y señores se viene el segundo round Anthony Macedo Rincón Azul Bruno Borges Rincón Rojo Antonio El Zurdo que camina que hace mucha pinta plantado en el centro del cuadrilátero el Pugil Bruno Borges que lo llama a pelear mucho volumen de golpes en esa combinación cerrándola con un cross de mano izquierda de las zonas blandas ahora presiona el del Camargo castigando tocaba el upper pasaba muy cerca el upper del Pugil del Rincón Azul presiona y lanza mucho volumen responde ahora el de Bella Unión que nuevamente lo vemos cerrado contra las cuerdas pero cuando siente una mano de potencia sale intenso combate me llama la atención que el Pugil del Rincón Azul no haga el intento siquiera de salir de las cuerdas se queda cerradito allí esperando seguramente también el error ahora sí sale no pero sin embargo bueno ahora sí por lo menos desplazamientos laterales bomba de mano derecha buscaba levantar el upper de mano izquierda puede ser claramente que su estrategia sea desgastar al rival para luego salir y conectarlo como lo hace en esta oportunidad el zurdo con esa mano que llegaba en forma de recto impactando al rostro también ahora campana y se terminó señoras y señores el segundo round Anthony Macedo de Riojan Box de Bella Unión en el Rincón Azul Bruno Borges del Camargo Box de Uruguayana en el Rincón Rojo la categoría de este combate son los 57 kilogramos intenso combate el segundo de esta fecha 42 del torneo del torneo Mercosur rumbo a México luego tendremos combate de dos brasileños brasileños Jan Becker de Emerson Bastos Uruguayana y Joao Pablo de Alegrete de Brasil en la categoría de los pesados segundos afuera y se vendrá el tercer y último round Campana y a boxear tercer tercer y último asalto Anthony Macedo Rincón Azul Bruno Borges Rincón Rojo el zurdo Macedo que le ha cedido la iniciativa al menos durante un round y tres cuartas partes al Pugit del Rincón Rojo buen tross de mano izquierda que conecta el Pugit del Rincón Rojo la respuesta buena combinación por parte de Macedo y nuevamente la historia del Rincón al Rincón Azul el Pugit y viene cuenta de seguridad para el Pugit Anthony Macedo claramente al quedarse en el Rincón solamente asimilar los golpes es digno de una cuenta de seguridad va con el upper cruzaba a la derecha nuevamente presionando diez segundos finales castiga el Pugit del Rincón Rojo campana y se terminó señoras y señores lindo intenso combate muy buen trabajo de ambos protagonistas creo que fue demasiado pasivo el Pugit del Rincón Azul una pena pero bueno también tampoco vamos a quitarle el mérito al Pugit del Camargo Box que fue muy ofensivo y que tuvo la iniciativa seguramente se lleve la victoria el boxeador del Rincón Rojo y sobre todo si tenemos en cuenta esa cuenta de seguridad en ese tercer y último round pero vamos a escuchar el fallo oficial del combate del Rincón Rojo definitivamente Bruno Borges del Camargo Box se lleva la victoria hacemos una pausa y esperamos a Jan Becker del Emerson Bastos de Uruguayana y Joao Paulo de Alegrete Brasil en la categoría de los pesados vamos a ver si vemos alguna caída algún knockout en esta noche pausa y ya venimos sobre el Rincón mecánica ligera lavados aspirados venta de baterías cubiertas aceites servicio de electricidad y gomería mecánica ligera te esperamos en el cap de la avenida igual camino de los gauchos de 8 a 20 horas whatsapp 099 690 383 mecánica ligera 098 144 576 mecánica ligera sobre el RIN la misión se extractan y y no 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 y 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 Gracias. Todo listo para el tercer combate de esta fecha número 42 del torneo Mercosur rumbo a México. En el rincón azul, Jan Beckers del Emerson Bastos de Uruguayana. En el rincón rojo, Joao Paulo de Alegrete Brasil. Categoría pesados, Cristian Delgado, el referee del combate. Todo listo, campana y a boxear. Se vienen los pesados. A ver si vemos el primer knockout de la noche. La presión, la iniciativa al comienzo de este primer round por parte del púgile del rincón azul. Buen recto derecha ahora, por parte de Joao Paulo. El rincón rojo. Bien, con el recto derecha. El púgile del rincón rojo de vestimenta verde. Tiempo. Hay un sangrado. Del boxeador del rincón azul de Jan Beckers. Por lo cual se pide médico. Ingresa justamente a revisar la doctora. Vamos a ver si puede continuar o no. Eso lo determinará la profesional. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Veremos entonces si puede seguir o no. Sí, puede seguir. Al menos eso parece. Tiempo. Continúan las acciones. La presión por parte del boxeador del rincón rojo. Que quiere terminar con este combate por la vía rápida. Tirándole la humanidad encima. Presionando. Continúo el sangrado. De las fosas nasales por parte del boxeador del rincón azul. De Jan Beckers que va hacia adelante. Y claro, con ese sangrado cuesta respirar. Bomba de mano derecha que conecta nuevamente el púgil del rincón rojo. De Alegrete de Brasil. Se amarran en el centro del cuadrilátero. Quedarán 10 segundos para que se nos vaya. El primer asalto. Campana. Y se terminó, señoras y señores. El primer round. Jan Beckers, Emerson, Bastos. De Uruguayana. Yo, Pablo. Alegrete. Brasil. Categoría pesados. Vamos a ver qué pasa con ese sangrado. Que, de alguna manera, puede estar dando una pequeña ventaja para el boxeador del rincón rojo. Producto de que la sangre impide la respiración, ¿no? Perjudica en ese sentido. Así que, bueno. Segundo round. Vamos a ver qué es lo que sucede. El zurdo del rincón azul. Quiere cobrar venganza también por esa mano que llegó. Pero nuevamente conecta muy bien al recto el púgil del rincón rojo. Continúan las acciones. Y está bien al recto derecha. Nuevamente. Envía nuevamente al rincón neutral. Nuevamente. Le piden que participe la doctora. El equipo médico. Para ver si. Puede continuar o no. No. Está revisando Cristian Delgado. Y no va más. No va más, señoras y señores. Se termina el combate por la vía del knockout técnico. No puede seguir el protagonista del rincón azul, Jan Becker, de Emerson Bastos, de Uruguayana, en este tercer combate de la fecha número 42 del torneo Mercosur rumbo a México. Y será oficial. Y nos preparamos para recibir el combate número 4 que va a enfrentar a Luan Santana, de Alegreste Brasil, y Emiliano Ferreira, del Paisandú Box, por supuesto, de Paisandú, en la categoría de los 75 kilogramos. Esperamos el fallo. Del combate. No es el favor de la vía del año. Pero con la vía del año. ¡Viva el pecado! Joao Paulo de Alegreste Brasil. Se lleva la victoria. Hacemos una pausa y volvemos con la pelea número 4 de esta fecha. Número 42 del torneo Mercosur rumbo a México. Ya venimos. Sobre el ring. Mecánica ligera. Lavados, aspirados, venta de baterías, cubiertas, aceites, servicio de electricidad y gomería. Mecánica ligera. Te esperamos en el cap de Abelida y Guay Camino de los Gauchos. De 8 a 20 horas. WhatsApp. 0,99, 690, 383. Mecánica ligera. 0,98, 144, 576. Mecánica ligera. Sobre el ring. Señoras y señores, todo listo prácticamente. Haciendo los últimos ajustes. En lo que refiero a la indumentaria, a los elementos de seguridad. Para comenzar el combate número 4 de esta fecha 42 del torneo Mercosur. Que va a enfrentar a Emiliano Ferreira. Del Paisandú Box. De Paisandú. Y a Luan Santana de Alegrete de Brasil. Muchos boxeadores que se han sumado a esta fecha. A este torneo, perdón. Torneo Mercosur rumbo a México. Pero vamos a hablar del récord de Emiliano Ferreira. En este torneo Mercosur rumbo a México. Estamos hablando de que cuenta con 8 combates. En este torneo registrados en BoxRec. 4 victorias, 2 derrotas, 2 empates. Una victoria por la vía del cloroformo. Y una derrota por la misma vía. Su último combate. Fue en febrero. En el cual perdió por la vía del cloroformo. Frente a Santiago Lencina. Se viene, señoras y señores. Primer round. Emiliano Ferreira, rincón rojo. Luan Santana, rincón azul. El centro del cuadrilátero para Ferreira. Santana es zurdo. Cristiano de Grete, de Brasil. Buena mano derecha a las zonas blandas. Por parte de Emiliano Ferreira. Al recto derecha. Nuevamente que conecta. El pújit del rincón rojo. Que intercambia. Allí. También en la corta distancia conectando. Buscaba el cuerpo. Buscaba las zonas blandas. El zurdo de Alegrete. Luan Santana. Buena combinación por parte de Ferreira. Levanta bien el upper y complementa con el recto derecha. Nuevamente el recto derecha. Para el uruguayo. El sanducero. El del paisandu box. El que ganó una por knockout. El que perdió una por la misma vía. Que ahora quiere sumar otra victoria para seguir detrás de su sueño. Luz a bien la mano izquierda. El pújit del rincón azul. Que conectaba. Condía allí con el cross de derecha. Ferreira. Muy movedizo. Caminando. Por fuera del cuadrilátero. Trabajando bien. La distancia que más le favorece. Tiene una buena altura. Emiliano Ferreira. Conectaba bien. La mano derecha. Amarra. Campana. Y se terminó. Se fue el primer round. Pasó rapidísimo, señoras y señores. El primer asalto de esta pelea número 4 del torneo. Mercosur en su fecha número 42. Hoy, primero de mayo del año 2022. Desde Artigas para todo el mundo. A través de la fanpage de QAP. A través del canal de YouTube de Sobre el Ring. Bienvenidos al nuevo amanecer del boxeo charrúa. Dijera mi amigo Rubén Peralta. Cada vez que presenta a un boxeador uruguayo. El pujín charrúa le dice un abrazo enorme. A la voz del boxeo latinoamericano. Tijera mi amigo Rubén. Buenas noches. Latinoamérica. Qué grande Rubén. Cómo lo quiero. Bueno. Vamos a los bifes. A los bifes. Segundo round. Luán Santana en el rincón azul de vestimenta amarilla. Emiliano Ferreira en el rincón rojo. Vestimenta verde. 75 kilos. La categoría de la pelea número 4 de esta fecha 42 del torneo Mercosur rumbo a México. Atención que tiene el ojo izquierdo lastimado. El boxeador del rincón azul. Hay una inflamación en el ojo. En su ojo izquierdo. El ojo que corresponde a su mano fuerte también. Porque es zurdo. El boxeador de Alegrete. Buen desempeño de Ferreira. En lo que va del combate. Buen cross que conectaba a las zonas blandas. El púgil. Luán Santana. El doble jab. Muy bien colocado por Ferreira. Ahora el recto derecha. Levantaba el aper. Buen recto. A las zonas blandas. Que era respondido con un nuevo uppercut por parte de Ferreira. Que sale del rincón. La finta. Está trabajando muy bien Ferreira. Bomba de mano derecha que conecta. Al rostro. Su rival. Que le cuesta acortar la distancia. Le cuesta encontrarlo. Al boxeador Sanducero. Levanta nuevamente bien. Un uppercut. Está luciendo muy bien. En este combate. El Sanducero. No el rincón rojo. Claramente se ha llevado los primeros dos asaltos. Campana. Y se terminó. El segundo round. Favorable combate hasta el momento. Para el oriental. Según mi apreciación. Por supuesto. Esto es subjetivo. En el sentido. De que es mía. ¿Verdad? Por supuesto. Totalmente imparcial. Totalmente. Objetiva. Pero. No deja de ser mi apreciación. Y a eso me refiero. Que no es oficial. Que nada tiene que ver con el fallo. Final. O el resultado del combate. Lo que yo pueda interpretar. Ver. La decisión. Siempre. Es. De los jueces. Y del fiscal. Por supuesto. Sergio Márquez. En este caso. Campana. Y a boxear. Pero no. No vamos a boxear. Se llama al médico. Porque. Tiene. El ojo muy inflamado. El pújil del rincón azul. Como le decíamos. En. Continúan las acciones. Puede seguir. Puede continuar. Buena mano izquierda. Que conecta el pújil del rincón azul. Que hace retroceder. A Emiliano Ferreira. Atención. Que salió. Agresivo. El pújil brasileño. Y Ferreira. Sabe el boxeador del rincón azul. Que lo que le queda para llevarte a ese combate. Es. La vía rápida. Da atención. Que hay intercambio. Es de toma y daca. Este combate. Es de alta temperatura. Ahí está bien el recto. Emiliano Ferreira. Trabajando bien. Aprovechando su distancia. No sé si lo que le conviene es cruzar. Atención. Que conecta una buena mano derecha. Ferreira. Levanta el upper. Se cierra en la guardia. Van recto. A Ferreira. Tras haber ganado los dos primeros acertos. No sé si le conviene. Ponerse a intercambiar allí. En la corta distancia. Pero. Hay que estar ahí. A nosotros. A los que nos gusta. El boxeo. Nos gusta ver batalla. Nos gusta ver. Toma y daca. Nos gusta ver. Dame que te doy. Buen cross de mano izquierda. Conectado a Ferreira. Y luego el paso atrás. Bien. Sereno. Cuidando. El resultado de este combate. Que según por lo menos mi apreciación. Se había llevado los dos primeros rounds. Y este está más cerrado. Está más cerrado. Campana. Y se terminó. Señoras y señores. El combate que se nos pasó rápido realmente. Creo que claramente. Se tiene que llevar. El combate. El pújil del rincón azul. Tercer round más cerrado. De todas maneras. Lo vi. Lo vi mejor a Ferreira. En los tres asaltos. Vamos a. Escuchar. El fallo. Del combate. Y nos preparamos. Para la última pelea. De esta fecha número 42. Del torneo Mercosur. Rumbo a México. Con el aval de Samson Boxing. Con el aval del Consejo Mundial de Boxeo. Fiscalizada. 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 Organizada. Por la Cuba. En una coproducción. En este caso con. La cueva de Guerreros de Artigas. Y vamos a escuchar el fallo. Fiscalizada. 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 Nos vamos a la pausa. Y nos venimos con la pelea de fondo. Que va a enfrentar. A otro sanducero. Mauricio Márquez. Del Paisandu Box. Y Matías Agüero. De Cueva. De Guerreros de Artigas. En la categoría de los 69 kilogramos. Pausa. Y ya venimos. Hay más boxeo. Y den lo bueno. Para compartir con ustedes. Sobre el ring. Mecánica ligera. Lavados. Aspirados. Venta de baterías. Cubiertas. Aceites. Servicio de electricidad. Y gomería. Mecánica ligera. Te esperamos en el cap de Abelida y Guay Camino de los Gauchos. De 8 a 20 horas. Whatsapp. 099-690-383. Mecánica ligera. 098-144-576. Mecánica ligera. Muy bien, señoras y señores. Todo listo. Para la pelea de fondo del torneo Mercosur. Rumbo a México. Vamos a estar. Ahora cuando termine el muchacho de la locución. Continúo. Vamos a estar. Gracias. Gracias. Y se viene la acción, se viene la pelea de fondo de esta fecha número 42 del torneo Mercosur rumbo a México. En el rincón rojo, Matías Agüero. En el rincón azul, Mauricio Márquez. Matías Agüero tiene en este torneo número 3 un combate y una derrota. Pero ha participado en el Mercosur número 2. Tengo entendido, bomba de mano derecha, que es Acaba Márquez, que tiene 6 victorias, 3 derrotas. En este torneo Mercosur rumbo a México en su tercera edición. Combate intenso, combate de fondo, digno de esa pelea. Buen cross de mano izquierda, sacaba de contra el pújit del rincón rojo, levantaba bien el upper Mauricio Márquez. De vestimenta amarilla, el sanducero de vestimenta verde. El artiguense. Más largo, Márquez. Se contragolpeaba bien con su mano derecha. Allí. Manejando bien la distancia. Es algo en lo que se caracteriza, mi tocayo, Mauricio Márquez, en lo que es el manejo de la distancia. Allí acortó bien. Matías Agüero y conectó a las zonas blandas. Ahora sí conectaba bien la mano izquierda. Quiere acortar, Mauricio, perdón, Matías Agüero. Quiere acortar la distancia. Y está trabajando muy bien en retroceso Márquez. Conectando bien la derecha en dos oportunidades. Sonó la campana y se fue el primer round. La pelea de fondo. Mauricio Márquez, Paisanduvox. Matías Agüero, Cueva de Guerreros. Categoría 69 kilogramos. Y se viene el segundo asalto. En instantes. Ahora trabajan los rincones. Rincones. Segundos afuera y se vendrá el segundo round. Mauricio Márquez, Rincón Azul. Matías Agüero, Rincón Rojo, Campana. Y a boxear. Segundo asalto. Trabajando con Illab al inicio del asalto. Márquez colocando bien esa mano izquierda en forma de cross. Acortaba la distancia. Pero lanzaba a la derecha con potencia el Pugil Sanducero. Que está trabajando muy bien con los rectos. Interesante intercambio. No pasa. Pasaba la bomba de mano derecha Márquez. Lograba cortar Agüero la distancia. Pero... Es muy difícil para Agüero llegar. Ahí sí lograba conectar un volado. Y presionar, poner contra las cuerdas a Márquez. Que no tiene ningún nocagua a favor. Pero tampoco ninguno en contra. En este torneo, Marcosur, rumbo a México. En su registro de BoxRec. Su primer combate en el torneo, Matías Agüero, lo hizo el 27 de febrero en esta tercera edición. En el American Box de Montevideo frente a Lautaro González. Del FSS Team perdiendo por decisión unánime. 10 segundos finales. 10 segundos finales. Trabajando bien Márquez. Manteniendo la distancia. Se ha llevado los primeros dos asaltos, según mi opinión. Manejando bien la distancia. El largo de sus brazos. Los desplazamientos. El trabajo de pierna. También de cintura. Cuando llegaba alguna ofensiva por parte de su rival. Hemos visto que no es un rival fácil de vencer. Sus derrotas fueron el 1 de agosto del 2021 frente a Diego Francia. En el American Box. Frente a Joel Cano. El 20 de febrero. También en el American Box. Y en la meca del boxeo. Su último combate frente a Mauricio Moyano. El 20 de marzo. Se vendrá, perdón, señoras y señores. El tercer y último round. Mauricio Márquez. Rincón azul. Matías Agüero. Rincón rojo. Que... Que alienta. Arenga a la gente. Matías Agüero. Pero claro. Márquez. También parece que se motiva. Y conecta una combinación de muchos golpes. Busca cortar la distancia. Ahora sí la corta Agüero. Buscaba levantar el upper. No lograba impactarlo. Pasaba de largo el upper. Sí conectaba los... Muy bien. Márquez manejando su distancia. Claro. Genera cierta impotencia. Por parte de Agüero. Boccea muy bien Mauricio Márquez. Y tiene un físico privilegiado. Largo, alto. Para la categoría. Me hace acordar a Sebastián Fundora. Claramente que no tanto. Pero sí. Aprovecha muy bien. Ese largo. Y Agüero. Agüero que acorta la distancia. Buscaba golear la mano derecha. Pero... Se le va. Yendo el tiempo. Y no lo puede conectar. Ahora sí. Conecta la mano derecha. En forma de goleado. Nuevamente. Conecta la derecha. Es el tercer y último asalto. Interviene Delgado. Continúan las acciones. Acorta Agüero. Va con los volados. Pero no logra impactarlo. De lleno. Y Mauricio es la suya. Trabajando con los rectos. Manteniendo la distancia. Y cuando puede conectar. Un golpe. De poder. 10 segundos finales. Bomba de mano derecha. Campana. Y se terminó. Señoras y señores. El tercer y último round. Se terminó el combate. De fondo. Claramente una victoria. En mi opinión. Para Márquez. De los tres asaltos. Veremos. Que es lo que dicen los jueces. Y con esto daremos por finalizada. La fecha. Número 42. Del torneo Mercosur. Rumbo a México. Hoy. Primero de mayo. Gracias a todos. Gracias a todos. Desde ya. Por la sintonía. Por acompañarnos. Por ser parte de este nuevo amanecer. Del boxeo uruguayo. El agradecimiento. El agradecimiento a Habitat. Al Consejo Mundial de Boxeo. A Samsung Boxing. Fallo del combate. Fallo del combate. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Chau, chau.